5 de la mañana, salida del hotel a la sesión y se madruga. ¿Se madruga o se madruga? Como ya pudieron ver, empezamos la sesión de Cintia y Sam aquí en una casa de Palopó, en Atitlán. Se está despejando un poquito, se está poniendo bonito. Toca movilizarse, vamos a ir a ver si en el muelle de aquí de Santa Catarina-Palopó logramos hacer unas fotos. Vamos saliendo y les contamos qué tal. Ya estamos en el muelle de Palopó, continuando con la sesión de Sam y Cintia. Miren qué luz mandado a hacer. Ahí está Manuel y ahí están los agasajados. Esta sesión excepcional continúa. Terminó la sesión de Sam y Cintia y pues nada, nos regresamos a Guate a listar la semana para otro fin de semana de bodas. Hasta una próxima historia auguro.